Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Los besos que me diste Nuestros ratos felices Yo te adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríes El modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que tú eres mi existencia Y mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche Né amor Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Adoro Adoro La forma en que sonríes El modo En que a veces me riñes Adoro Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Saca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que tú eres mi existencia Y mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor, yo te adoro, vida mía. Vida mía.